me quiero cortar el cabello y les voy a compartir cómo queda un cabello cortado yo misma a ver qué pero está bien va a quedar bien pero no puedo creer que lo está haciendo esto pudo ser quedar bien con especial 100 suscriptores ahí está y ahora vamos a ver cómo nos quedó cómo quedó el cabello